Y una actualización de los planes de vivienda equitativa de la compañía estatal Fannie Mae le abre las esperanzas a miles de personas, las minorías desfavorecidas que sueñan con cumplir su sueño americano de ser propietario de vivienda. Fannie Mae es líder de la financiación hipotecaria en Estados Unidos y además brinda ayuda a los inquilinos en sus alquileres. Romy de Frías desde California nos tiene los detalles sobre cómo acceder a este plan de financiamiento. En un esfuerzo por incentivar a las minorías y proveer mayores oportunidades de acceso a comprar y alquilar viviendas en Estados Unidos, Fannie Mae anunció que actualizó su plan de financiamiento equitativo de vivienda. Definitivamente en Estados Unidos, así como nosotros, latinos y no calificamos en esa razón. El plan se enfoca en eliminar las barreras que enfrentan las comunidades desatendidas para facilitar el acceso equitativo a una propiedad. Para lograr estos objetivos, Fannie Mae tiene un plan de 25 acciones separadas que incluyen programas de asistencia para el pago inicial y programas de crédito con fines especiales para ayudar a compradores de vivienda por primera vez. Es un programa del 3% para primeros compradores. Como un ejemplo, digamos, al comprar una propiedad de un millón de dólares, tienen que entrar con un 20, 25%, estamos hablando de 250 mil dólares que tienen que tener en la mano para dar su depósito. Ok, pero con el programa Fannie Mae, el 3% solamente, estamos hablando de 30 mil dólares. El plan de financiamiento de vivienda equitativa para el 2023 tiene dos objetivos. Reducir los costos iniciales de alquiler y propiedad de vivienda y mejorar las posibilidades de éxito a largo plazo para los prestatarios e inquilinos. A Ana García le gustaría aprovechar la oportunidad, pero asegura que este no es buen momento. Sí, está bien ese programa, ¿verdad? Pero la economía ahorita está muy baja, pues no nos ayuda con el salario que tenemos. El programa también está ofreciendo asesoramiento financiero y de vivienda, así como educación para que las personas mantengan una buena estabilidad financiera, así como conservar su casa. Cuando vemos a una persona que quiere comprar por primera vez, lo invitamos a esos seminarios. En esos seminarios se les enseña a recopilar información de lo que ellos necesitan, los formularios que se tienen que llenar. Solo alrededor de 7 millones de los casi 40 millones de residentes en California son dueños de casa, la tasa más baja de propietarios de vivienda en los Estados Unidos, según un estudio realizado por Ruby Home Luxury Real Estate, quien analizó los datos del censo. El estado de Maine tiene la tasa más alta de propietarios de vivienda, con más del 32%, mientras que en California es solo un 18%, dado el alto costo de vida. En Los Ángeles, aquí en el Valle de San Fernando, está muy cara la renta. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión.